que tiene que mantener la punta en el primer lugar, va a cambiar entonces el semáforo verde, 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 ¡largaron! Bertinelli, Bertinelli, se va a meter también la máquina de Jimmy González en la grilla invertida, entraron todos abajo, Felipe Thompson, Raúl del Valle, Jorge del Valle, en la máquina de Gonzalo González, que está tratando de subir cuando fueron todos allá, se iban en la tierra, ola de las máquinas que quedaba afuera, ya, trepó, 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 hasta que se volvió a colocar nuevamente, hay autos, va a sépticar a la pista, sépticar a la pista, ¿quién? No veo dentro de la clasificación, me parece que Gonzalo González. Bertinelli, Bertinelli fue el que se fue abajo, Bertinelli fue el que se fue abajo, vamos a ver entonces, porque está afuera Bertinelli por ahora está... Entraron prácticamente de a cuatro, por ahí estaba Cal Kohler, estaba Felipe Thompson, y el más perjudicado que salió en ese apretón que tuvieron ahí, fue Franco Bertinelli, que se fue fuera de pista, pero no tiene inconveniente, se bajó el piloto, y está muy enojado, muy molesto allá, se salió de su máquina Franco Bertinelli. ¿Y cómo no va a estar enojado si es el puntero? ¿Es el puntero del campeonato? Estos puntos eran importantísimos para Franco Bertinelli. Ahí tiene la repetición.